Te invitamos a compartir un momento de dicha y felicidad. Este viernes a las 10 de la mañana conoceremos a los flamantes ganadores del tercer sorteo de esta mega campaña Gana tu casa con mi rancho SRL. Donde ya se fueron 15 televisores y 3 motocicletas. Estamos seguros que serán instantes llenos de sentimientos encontrados. Por otro lado, aún estás a tiempo de participar y ganar nuestro premio mayor. ¡Una casa! Así que no lo olvide, no sea Pancho y ¡venga mi rancho! Términos y condiciones en www.mirranchosrl.com.bo Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego.